...entre Insuga y Cabral. Mirá. Insuga que fue a Millonarios de Bogotá en Colombia antes de llegar otra vez aquí. Le fue bien ahí, eh. Viene el centro, hay que contarse el centro, ¡ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes de la Plata, Facundo Quintana! ¡Tremenda volea! ¡Qué buena pegada, Quintana! Quintanita que dice que gana Estudiantes. Ya lo había anunciado en el juego, eh. Ya lo había anticipado. Le gana Argentinos por 1-0. Compartamos esa acción. Está perfectamente habilitado el hombre de Estudiantes que recibe el pase de la Gata Fernández. El centro de Solari, casi, casi una tijera, ¿no? Casi, casi. Elevándose, no marcan los agueros centrales de Estudiantes, el arquero.